El Poder del Mixeo 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 Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tus recuerdos hieren mi corazón Y quisiera verte cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez en mi vida? ¿Cuándo? Las son noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez en mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a verte Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Amor Son las noches imposibles soñándote a verte Ven, 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 mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles soñándote a verte Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir A donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocar algo en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí En mí Te ha rozado y sin cariño 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 Me has dejado Cuando todo el corazón Yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil Qué difícil Nacer para mí Poder borrar tus besos Tu recuerdo Nuestro amor Destrozaste un corazón Y cómo duele Cuando lo que más tú amas Te hace daño Sin saber ni imaginar Lo que estoy sintiendo Un nudo En mi carganta Me impide reclamar Lo que creía mío Adiós Adiós Te vas No sé qué hacer Dios dame fuerza Para mi tristeza No sentir Mi razón Por la verdad Me ha abandonado Y es muy triste Y es muy triste Vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado Porque has destrozado Un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno De cariño Y amor Para ti Y tú eres culpable De que hoy me sienta así No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte A mi lado Vida mía A mi lado Vida mía Jesús 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 Como fui a enamorarme de ti Estás escuchando Estás escuchando al Máster de las mezclas DJ Chino Como fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas Cómo fui a enamorarme de ti Y piensa que aquel no era puerto Cómo fui a caer en ese amor Que mata Que encierra Y cae la angustia Que cala Que quema Que mi sangre enveneza Que arranca Mi vida Mi cuerpo Hago a una flor Cómo 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 Que enamorarme de ti Si están mis brazos Están pasitos Cómo 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 Mi vida, cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorar a alguien de ti? Si están mis brazos, la pasión ¿Cómo fui a cerrar mía esta pasión? Que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que rica y encuentra Solo vacío y dolor Hoy se ve Hoy se ve Hoy se ve En mi vida Y he tenido placer En mi corazón En mi vida En mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mí me quería Y yo como siempre Amor es sin fría Y de él te crees que eres A mí me preguntó A mí me preguntó Si tenía amor Si tenía amor Porque mi corazón Porque mi corazón Está muriendo Y de él te crees que eres Y de él te crees que eres Y de él te crees que eres Mi alma reclama 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 Un llanto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tenía amor Amor, ¿por qué? Si yo era el mejor, hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, 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 hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo por qué mi corazón está muriendo de soledad, de soledad DJ Chino in the Mix, marcando la diferencia La nueva evolución en el beat